bueno gente aquí estamos un día más en dragon ball 5 el z continuando la dragon ball super no es muy historia que yo me inventé y vamos a coger esta vez a goku black contra goku no bueno tengo que poner primero a true vamos a hacer igual que la serie vale gente así que me cojo a goku black como estáis viendo lo tengo en fase 1 está muy guapo no la verdad que está muy chulo y vamos a coger así y voy a poner a true vais a ver el tru también el mod está muy guapo pero tenéis gente el tru de super está churísimo y ponemos web city que son las ciudades destruidas vamos a hacerlo exactamente igual que la serie de lo de zamas y goku black así que bueno vamos allá os prometí que hoy va a enseñar todos los mods y aquí estoy y después ya sabéis, luego viene el combate, bueno, Goku Black volvió a la tierra, ¿no? y antes han dicho que entró a Goku, se hizo más fuerte y luego volvió otra vez aquí al futuro, ¿vale? pero volvió al presente, primero volvió aquí, vino aquí, luego fue presente y luego se vino otra vez aquí al futuro tan guapo lo ataca de Goku Black, ¿eh? tan muy guapo, tío y fijaos cómo saca una especie de espada, es exactamente más o menos como Vegetto, ¿no? estoy deseando llegar a esa parte con los Goku y Vegetta se fusionan con los pendientes bueno, le va a costar el Trun, ¿eh? fijaos que está espabilando y luego saca un paso de la parte de la dentista, ¿no? y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no sabéis que si no hablo en algunos combates porque estoy concentrado vale solamente por eso no para pero para tirarme las cuchillas tío tiene un ataque muy interesante el goku black la verdad que sí vale vamos a rematarlo ya es que me deja claro y ya estaría bueno voy a pensarlo antes de hacerlo el combate antes de decirlo porque si no me acuerdo gente tengo que mirarlo es que hay combates que no me acuerdo como como seguían no claro es normal vale lo tengo decidido gente tenemos que coger a goku como estáis viendo a goku black en rose con la transformación y tenemos que luchar contra vegeta super saiyan blue y goku super saiyan blue vale luego pondremos a true me he puesto la fusión también porque quiero que los combates duran más vale por eso lo hago así pero no voy a coger a zamasu en la fusión simplemente voy a jugar con un goku mientras hayan row y ya está hago hasta el trabajo hacer esto pero bueno lo voy a intentar ahora mismo estampo en el futuro no es como tiene que ser de hacerlo fiel a la serie gente el combate tiene pinta de que va a dudar muchísimo bueno claro no es más sobre el tengo que eliminar a vegeta y a goku y me va a costar por decir fíjate me va a costar una barbaridad que fijaos con vegeta o sea que no para madre mía lo que me ha hecho no para vegeta y ahora ahora viene goku madre mía no nos va a pensar que había sacado a goku claro ahora se cambian y si se cambian pues va a ser mucho peor para mí porque a vegeta se le levanta la vida no se sube la vida cogeme esto vegeta hay que pena tío he tirado el ataque pero no se lo ha comido vale ahora estupendo voy a intentar eliminar vegeta rápido antes de que se cambie a goku impresionante que si se cambia a goku madre mía digo que ataque más guapo hecho ahí no ah y se ha cambiado a goku y gente claro ahora a vegeta le sube la vida bueno tengo que intentar reventar a goku como sea ya os he dicho que va a ser un combate duro eso es como a mí me gusta ¿no? que sea duro dolan mucho los ataques encima hace la transmisión instantánea también está muy guapo y está y y y y y y y y y vale, perfecto bien, vamos a Vegetta ya estáis viendo se le ha levantado la vida entera otra vez pero bueno se ha cambiado, bueno voy a eliminarlo rápido o ves con Vegetta tío, es impresionante Vegetta que más me está complicando aquí que antes se lo para todo tío, es impresionante increíble no va Goku, coge esto ay, se lo ha parado tío, impresionante nada, no que no hay manera, gente que no, os digo que no me aparan todos los ataques ahora sabe Vegetta, impresionante no, Vegetta, muerte ya venga, toma he visto como ha salido Zamas a cogerlo por la espalda Vegetta ha estado muy guapo cuando tiramos cuando tiramos ese KMMA, pues sale que pasa que Goku me lo va a parar todo ahora o que fíjate me queda poca vida vale, bien voy a intentar recargar a tope así es que me deja y le tiro esto ay, no he fallado no puede ser voy a intentar tirárselo otra vez a ver si me sale voy a intentar ganar energía y se lo tiro una barra de energía gente lo eliminamos, vale con este ataque este ataque está guapo que sale Zamas está muy chulo bueno, pues ya está vamos a ver ahora ahora vamos a cambiar de combate gente vais a flipar ahora os aseguro que os va a gustar lo que viene ahora vale, pues ya sabéis ahora cojo a Trun el Truner del futuro que la verdad está muy guapo gente una cosa guapísima nos cogemos a Vegetta perdón a Goku y a Vegetta así, vale y luchamos gente contra contra Goku Black y después viene la fusión ya sabéis vamos a poner West City destruido y bueno aquí tiene más vida que nosotros dos o tres golpes que nos den o revienta tenemos que tener cuidado vale vale adelante con el combate le he quitado menos vida pero él nos va a quitar más lo estáis viendo ¿no? pero estoy haciendo esto para que sea difícil gente voy a intentar quitarle algo de vida con Trun porque si no madre mía tengo con Vegetta y Goku me va a costar más trabajo perfecto seguimos me revienta Trun gente no pasa nada porque ahora sale Vegetta y luego Goku tenemos que apañarnos con esto no me lo puedo creer cómete esto vale tenemos que intentar con Vegetta quitarle vida vamos a ver vale bien vamos bien voy a tirar un ataque con Vegetta ahora que os va a gustar ya verás os va a gustar tenemos que tener cinco barras de energía tira el destello final y luego le damos al triángulo círculo X y cuadrado que yo lo hago así y sale un ataque diferente fijaos habéis visto que guapo ¿no? que habíamos quitado un montón de vida solo con hacer eso vale vamos a sacar a Gokuya vale vale bien lo tenemos fácil ya gente me da una vez pero dos veces no me da con ese ataque mira mira gente con Goku voy a hacer lo mismo tenemos que tener cinco barras de energía ya las tengo a ver si me sale lo que guapo impresionante ¿no? ¿os ha gustado? seguro vamos al fin de política porque a mí me ha encantado la verdad increíble ha sido espectacular bueno pasamos al siguiente combate gente venga vamos allá bueno ya sabéis ahora toca la fusión ¿no? la fusión de Zamas y Goku Black esta parte fue la que más me gustó ¿no? de la serie una de las que más me gustaron cogemos a Goku Black en Super Saiyan Road también pero lo hago para que el combate dura más ¿vale? gente ponemos a Vegeta Super Saiyan Blue contra Goku Super Saiyan Blue vale solamente vamos a jugar con Zamasu con la fusión ¿vale? venga vamos allá a ver si nos sale bien el combate el combate Gracias por ver el video. 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 Como tengo más barra de energía... ¡Vaya paliza que se está llevando Vegetta! ¡Vaya paliza! 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 vale, estupendo, le queda poca vida que tirarle este ataque este ataque está guapo, ¿eh? vale, bien lo eliminamos con el ataque definitivo uff, madre mía, me ha costado, ¿eh? sobre todo Goku, me ha costado más que Vegeta vale, pasamos al siguiente combate bueno gente, vamos a ver, ahora tenemos que coger a Trun, ¿vale? Trun del futuro lo sabéis que salía Trun nos cogemos a Vegeta, Super Saiyan Blue y a Goku, Super Saiyan Blue contra Zamasu, con el brazo así ¿lo veis? con la forma lila y la otra verde está muy guapo, ¿eh, gente? ahora lo vais a ver esto es un mod que me incluyeron nuevo y está muy guapo y bueno, después de este combate ya viene la fusión, eso sí pero eso sí, ahora Zamasu pues tiene más vida que nosotros que no hay esto se complica fijaos la vida que quita impresionante a ver si podemos quitar algo de vida con tru aunque lo que tenemos que hacer lo cierto está guapa la transformación de fama su tío me encanta con el brazo así lila se queda muy guapo no puedo engancharlo a lo que hay me elimina tru y bueno ahora pues sale vegeta perfecto con vegeta dominamos bien y qué guapo está el ataque de vegetación ataque definitivo es impresionante la bebida que quita chaval de todas maneras tenemos algo que se me elimina vegeta para eliminar a vegeta lo que hay para postremos algo ahora venga tenemos que tener cuidado de que no nos toque porque si no nos va a quitar mucha vida y va a ser complicado la verdad después de este combate viene la fusión estoy ya por tirar el ataque gente, se lo voy a tirar vamos a dejarle un poco de vida así vale para eliminarlo vale ahora baja baja hasta más y te estoy esperando como el calculado para matarlo, lo he calculado bien la vida vale venga vamos a por el siguiente combate que es la fusión bueno ya sabéis gente cojo a Belletto como estáis viendo lo tengo en fase normal lo vamos a poner así primero vale y luego luchamos en blue pero primero va a ser con la fase número 1 para que tenga más emoción todavía no bueno a porza más sustente venga, desea lo que dios quiera bueno a porza más sustente venga, desea lo que dios quiera bueno a porza más sustente venga, desea lo que dios quiera los ataques que tiene este el belletto este billetto me gustan sinceramente que lo quiero hacer exactamente igual que la serie gente y me está saliendo iguales Se vea justamente como quiera. Me encantan los ataques, tío. Son impresionantes los ataques de Vegeta. ¡Suscríbete al canal! 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 vale venga ahora tenemos que cogerlo en super saiyan blue se va a ver hasta la transformación os va a gustar y todo o venga belletto super saiyan blue lo cogemos nos queda poco gente para acabar ya esta serie de de goku black y zamash cogemos a grito y luchamos contra jamás con su última transformación y ponemos a web city destruir es el futuro y aquí gente vamos a intentar sacar la cinemática vale al final del combate cuando le quede poca vida vale tenemos que darle al círculo y no de psoe a ti como la transformación de super saiyan blue está guapísima es aunque me gusta bueno la jeta me gusta más la verdad pero bueno de esto también está guapo y 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 me y y y y y ¡Gracias! 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 Vale, ahora que le queda poca vida, gente, vamos a intentar hacer eso que os he dicho, para sacar a esa cinemática, gente, que está guapísima. Oh, me revienta. No creo que me gane ya, porque ya tiene poca... tiene poca vida, gente, no creo que me remonte ya. recarga a tope y le tiro esto y ahora le doy al círculo en cinemática más guapa chaval sí señor bueno ahora viene el final gente venga vamos allá tenemos que coger a trun gente ahora trun del futuro solamente a trun y contra zamasu ya sabéis que le dio la energía el universo entero es parecido a la genki dama pero no fue la energía se la dieron en la espada y pudo derrotar el trun pudo derrotar a zamasu al final también hay una cinemática pero tenemos que sacarla vale igual que en la otra así que bueno adelante gente vamos a pegarle una paliza pero vamos pues si no fueron mañana ahora os enseñaré la técnica que hace trun es que está guapa vais a verla cuando mató a célula o acordáis gente pues se la voy a hacer ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para poder hacer esto para ahora esto fue lo que le hizo hacer una guapísimo vale y como le queda poca vida le damos al circuladora y se acaba la cinemática y ahora e y y y y y y y y y ¡A la Zama ha destruido, sí señor! Bueno, pues he hecho exactamente igual que la serie, espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo va a ser mejor, os vais a ver el torneo de poder que estoy deseando hacerlo, no están todos los personajes, pero están algunos, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias como siempre por el apoyo y hasta la próxima.